Muy buenas. Hola, mire, llamaba por lo del anuncio de periódico. Esto de socorrista se hace en bañador, ¿no? Es que Diana me ha escrito una carta y no entiendo algunas palabras, pero eso lo vemos mañana. Diana, una carta. Oiga, oiga, ¿me oye? Mire, aquí la suegra del socorrista. Por favor, ¿me oye? Aquí no hay nadie. Fernando, me has vuelto a engañar. Paloma, escucha. ¿Que no escucho? No escucha. Tú no te metas, coño. Tonterías. A ver, ¿dónde está esa carta? No hace falta que la leas entera. Te he escrito las palabras que no entienden un papel. Toma. Mira, yo tengo una igual que esa, pero con los tíos son bolas. Pero mamá, ay, hija, perdóname que no te lo haya enseñado. Se me ha olvidado. Es que me da cosa enseñártela, como dice cosas íntimas. ¿Soy o no soy tu profesora de español? Pues claro, pero es que... Es que nada. Venga, la carta. ¿Ya has ascoñado la tele otra vez? ¿Por qué dices eso? Coño, porque no tiene colorines. Es que la película es en blanco y negro. Hablas del matrimonio como si fuese una cárcel. Para ellos sí lo es. Por eso no quiere casarse ninguno. Mira, te recuerdo que tú ya estás en la tercera edad, ¿eh? Yo ya estoy entrando en la segunda. Tú di lo que quieras, pero te voy a machacar, guapito de cara. El día que yo deje de querer a Fernando y no le aguante más, lo que haré será pedir el divorcio inmediatamente. ¿Y para qué vas a esperar a dejarte quererle? Divorciarte mañana mismo y ya está. ¿Y qué pasaba con la Segunda Guerra Mundial? Pues que hacía un par de años que había terminado. ¿Tú te das cuenta, suegro? Joder, si soy un puto carcamal. O sea que para ti vivir en pareja está condenada al fracaso. Yo no digo eso, digo que son más los fracasos que los éxitos. Ángelito, ¿cómo se va a recorrer distancia en una bicicleta estática si su propio nombre lo dice? Está-ti-ca. ¿Qué? No se mueve. Te recuerdo que a cambio de tu favor te he prometido tres masajes gratis. Ya, ya. Sí, por eso lo he hecho. Menos mal que no has cepillado haciendo... ¿Quién? ¿Tu padre y yo? Y eres tú, eres tú la chica con la que tripe Y eres tú, eres tú y esta vez no lo sé Y esta vez no lo sé Ese pelo dorado Ya me supo convencer Esos ojos azules Lentías de palo, una ilusión Tu boquita piñón Me supo dar razón La rubia imperfecta de mi corazón La rubia imperfecta de mi corazón Eres tú, eres tú la chica con la que sueño Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Y es la que siempre desee Eres tú, eres tú la chica con la que tripe Eres tú, eres tú y esta vez no lo sé Eres tú, eres tú la chica con la que sueño Y es la que siempre es morriquera Eres tú, eres tú la chica con la que flipe Coño, ¿todavía despierto? Sí, es que estoy desvelada. ¿Quieres que te dé un somnífero? No, gracias, no me gustan las medicinas. Anda, coño, eso lo dice una enfermera. Será por eso. Pues yo estoy de sueño que me caigo. Claro, estarás agotado. Joder, hacía que no me reía tanto con la película. Gemma también se ha reído, ¿no? Pues sí, es que era divertidísima. A ti te hubiera encantado. ¿Y por qué no me ha llamado? Pues porque pensé que estabas dormida. ¿Dormida? Pero si hemos hablado antes de que empezase. Además, como mañana madrugas, ¡Ay, gracias, cariño! Eres muy considerado. Ya sabes que yo por ti lo que haga falta, mi amor. Te lo agradezco mucho. No hay de que, ala, que descanses. Y duérmete pronto, que luego te cuesta un montón levantarte por las mañanas. ¿Que te vas a acostar ya? Pues sí, ¿hay algún impedimento que yo no sepa? Hombre, a ver, impedimento no. Pero no me parece correcto que tú te quieras acostar cuando yo estoy aquí despierta. Ah, ¿y tengo que quedarme despierto hasta que a ti te entre el sueño? Eso es lo que haría un marido como Dios manda. Ah, ¿y por qué? Porque la causa de mi desvelo es culpa tuya. Mira, ¿tu insomnio es culpa mía? Sí, porque me has desvelado por estar tú en el salón con Gemma. ¿Pero qué tendrá que ver el culo con las cuatro temporas? Pero bueno, vamos a ver, ¿tú te dormirías tranquilo si yo estuviese viendo una película en el salón con Rubén? Pues claro que me dormiría tan tranquilo, mientras no subáis mucho el volumen de la tele. ¿No te importaría lo que estuviésemos haciendo? Pues viendo una película, si me la acabas de decir tú. Bueno, pero en el salón se pueden hacer muchas más cosas. ¿En el salón? Sí, el amor, por ejemplo. Rubén, ¿y tú? Sí, ¿por qué? Hombre, porque tú eres una mujer decente y a Rubén supongo que le gustan otro tipo de mujeres. ¿Qué quieres decir con eso? No, mira, que me voy a ir a la cama, que es que estoy roto de sueño y esto suena a bronca. ¿Será posible? ¿Me sueltas que yo no puedo gustar a los hombres si pretendes que sigamos hablando mañana? Sí, es que es tardísimo, mira qué hora es. Que da igual, Fernando, que para las crisis matrimoniales no hay hora. ¿Qué crisis? La que estamos teniendo en este momento. ¿Entonces ya tenemos una crisis? Pues claro. ¿Y eso cómo se sabe? Porque yo no me noto nada, ¿eh? Fernando, que me has ofendido. ¿Cuándo? Pues hace un momento, cuando has dicho que yo no podía gustarle a Rubén. Ah, ¿y eso ha provocado una crisis? Naturalmente. Si yo me quedase a solas con Rubén, ¿tú tendrías que ponerte en lo peor? ¿Y qué es lo peor? Que hiciésemos el amor. Ah, eso sería lo peor para él. A ti te vendría de puta madre. ¿Lo ves? ¿Ya me ha vuelto a ofender? Ah, ya sé lo que pasa. ¿Qué? Que tú estás en crisis, pero yo no. Por eso no me noto nada. Vamos a ver. Fernando, las crisis son de los dos. Afectan a ambos. Es como las crisis económicas que afectan a todo el mundo. Ja, ja, ja. ¿Qué te lo has creído tú? Como si a Bill Gates y a los demás ricos del mundo no se las sudara como lo estamos pasando y jodidos los demás. ¿Pero tú qué sabes si se las suda o no? Coño, porque si les importara algo, nos habrían mandado unos miles de euros a alguno de ellos para ir tirando una temporadita. Mira, hace el favor de no cambiar de conversación, que no estamos hablando de los ricos. Es que yo ya no sé de qué estamos hablando, coño. Mañana seguimos, de verdad. Mira, Fernando, me estoy planteando de verdad la posibilidad de pedir el divorcio. ¿Y tiene que ser precisamente ahora? Hombre, ahora, ahora, no. Pues entonces, de verdad, mejor mañana, ¿vale? Y así me da tiempo a buscarlo. Ala, buenas noches, cariño, que descanse. ¿Descanse qué? ¿Y por qué me besas en la frente? Ay, vaya panzada que no se morda a reír, ¿eh? Sí, yo hacía mucho tiempo que no me reía así contigo delante. Ha sido como volver a los viejos tiempos. ¿Querrás decir a los nuevos? Los viejos son los de ahora. Oye, Churri, ya que parece que tenemos ahora muy buen rollete, ¿a ti qué te parece? ¿Podríamos...? ¿Podríamos qué? Pues, darnos una alegría al cuerpo. ¿Comer ahora? Oye, a mí no me apetece. Que no, mujer, que no me refiero a comer. ¿Y qué otra cosa alegra al cuerpo? El sexo, tonta. Eso me apetece todavía menos que comer. Venga, paca, vamos a convertir esta noche en un acontecimiento, ¿eh? ¿Pero por qué? Si no cambiamos de siglo. No, no, eso no, ya lo sé. Ni siquiera de año. No. Ni de mes. Tampoco. Ni de semana. No. Mira, vamos a esperar a fin de año. A ver si con el champán se me nubla la razón y te digo que sí en un momento de enacenación mental. ¡Ole, las esposas marchosas! Buenas noches. Que descanses, cariño. ¿Ya has terminado? Ya. Ya te has limpiado, te has desmaquillado, te has hidrogenizado, te has esfoliado, te has limpiado y todas esas cosas que te montas. Oye, no te burles que mucho de lo que hago es por ti, ¿eh? ¿Por mí? Sí. Para conservarme joven y fresca más años y así poder gustarte durante más tiempo. Pues eso es una putada. ¿Una putada? ¿Por qué dices eso? ¿Para qué quieres seguir gustándome? Si luego al final nada. ¿Al final nada? Si no vamos a volver a hacerlo nunca, yo casi prefiero que no hagas nada para gustarme. Toca. ¿Qué? Que toques. ¡Por fin va a haber meneo! No, solo quiero que toques. Vale. Hombre, pero toca más. Es que sabes que no, que me lanzo enseguida y luego vas, tú me frenas y yo me quedo jodido. A ver, pásame la mano. ¿Qué te parece? ¿Un brazo? No, me refiero a la piel. Ah, sí, la piel está muy bien. Quiero decir que si está más suave. Sí, muy suave, suavísima. Sí, pero más suave que de costumbre. No sé, ¿no me dejas tocarte así otras veces? Pues yo creo que sí, que está más suave. A ver, déjame ver si están igual en otras partes del cuerpo. ¡Que no! Fernando, que con el brazo es suficiente. Joder, ¿pero entonces para qué me pides que te toque? Pues para saber si la nota es más suave o no. ¿En el brazo sí puedo? Sí, en el brazo sí. ¿Y en otras partes no? ¡No, que te conozco! ¡Joder! Dicen que no hay felicidad completa. Y ahora estoy comprobando desgraciadamente que es verdad. En un momento en mi vida en el que parece que las cosas en el trabajo me van mejor que nunca y que estoy aquí en esta casa muy a gusto con esta familia tan peculiar, resulta que las cosas con Gonzalo están en el peor momento desde que nos conocimos. Y lo peor es que es por su culpa, por ser tan posesivo y tan celoso. No entiende que yo no soy de su propiedad y que tengo más vida aparte de nuestra relación. Y no lo entiende porque es como un niño, porque todavía es muy inmaduro. Pero es que resulta que precisamente esa es una de sus cualidades que más me gustan, su inmadurez. ¿Vosotros lo entendéis? Pues yo tampoco. Estoy deseando llamarle, pero es que no sé cómo podría reaccionar. Lo mismo está enfadado y no me lo coge. Ojalá me llamase él. ¡Qué piel, eh! La verdad es que da gusto tocarte. ¿A que sí? Yo creo que tienes la piel más ola que Gema. ¿Qué? Pero bastante más, yo creo. ¿Cuándo has tocado tú la piel a Gema? Pues el otro día, que me pidió lo mismo que tú. ¿Que te pidió qué? Me dijo. Fernando, acariciame, anda. Mira a ver si tengo la piel suave. ¿Eso te dijo? ¿Y qué hiciste? Pues acariciarle, que iba a hacer, pero solo para ver si la tenía suave. ¿Y qué? ¿Te pareció que la tenía suave? No sé. Yo creo que rascaba más que tú, ¿eh? Es que tú la tienes como el culito de un bebé, ¿eh? Que no me toques. ¿Pero por qué? ¿No me has dicho que te tocara? Bueno, antes sí, pero ya no. Si acaricias a Gema, no quiero que me toques a mí. ¿Te has creído lo de Gema? De verdad, Paloma, te crees cualquier cosa, hija. ¿Es mentira? Pues claro que es mentira, pero ¿cómo me vas a pedir Gema a mí que la acaricio teniendo a Gonzalo y a Rubén? Fernando, no tiene gracia. Me crees para que hagas broma de todo. Y a mí que te tome las cosas tan a pecho. Aunque claro, en tu caso se entiende. Es que cuentan las cosas que parecen de verdad. Es que tengo mucho talento. Y mucho morro también. No me pilláis en mi mejor momento. Estoy pasando por una etapa de desconcierto y desilusión que me tiene hecho polvo. Y es que lo único que merece un poco la pena en mi vida, que es mi noviazgo con Gema, está haciendo aguas por todas partes. Y estoy seguro de que no es por mi culpa. Porque yo estoy completamente volcado en la relación. Pero para ella no soy lo más esencial en su vida. Ella quiere hacer cosas importantes, presentar programas de televisión, convertirse en una periodista de prestigio, hacer publicidad. Y yo, a lo único que aspiro, es a pasar el resto de mi vida con ella y rodeados de nuestros hijos. Me gustaría llamarla y decirle muchas cosas. Pero en el fondo me siento como estafado. Porque ella no me quiere ni tanto ni tan intensamente como yo a ella. Y eso me tortura. Ojalá me llamase ella. Uy, ¿qué haces? Mirándome al espejo. ¿Y qué es lo que ves? Veo a una mujer muy bien conservada, con mucha personalidad y muy guapa. Pues que Dios te conserve el oído, porque la vista ya la has perdido, ¿eh? Y si miro hacia ahí, veo un calvo de kérpito con cara de tonto que no sé lo que pinta en mi vida. Tranquila, porque él tampoco lo sabe. Es increíble, ¿eh? ¿El qué? Cuando nos casamos, parecía que teníamos la misma edad. No, Pacay, ¿tenemos la misma edad? Solo nos llevamos unos meses. Sí, pues ahora pareces mi padre. ¿Qué? Lo que son los genes, ¿eh? Se conoce que los míos son de primerísima calidad. Y los tuyos, una auténtica mierda. Sí, es que mis genes no soportan a los tuyos y por eso se han deteriorado más. No cabe duda que nosotras estamos mucho mejor hechas que vosotros. Por eso vivimos más. Claro, vivís más porque nos matáis a disgustos. ¿Qué dices? Si yo te mataba aquí a disgustos, hace 15 años que estabas en el hoyo. Bueno, tú di lo que quieras. Pero yo, según mis últimos análisis, estoy fenomenal. Sí, seguro que han falsado las cifras para no decirte que te quedan pocos meses. ¿Quieres verlos? No. Si son buenos, prefiero no verlos. Que luego me cabreo y me desvelo. Me da igual lo que digas. Porque de todas maneras te los voy a enseñar. Ahora vuelvo. ¿Qué te he dicho que no? Oye, cómo le gusta refrotarme por los murros que está sano. Y no sabe que le puede atropellar un coche o que yo le pueda echar arsénico en el potaje. Mira, mira lo sanísimo que está tu marido. No me da la gana de mirar. Bueno, es igual porque te los voy a leer yo. Verás, leucocitos, 7. Hematíes, o sea, glóbulos rojos, casi 5 millones. Plaquetas, 196. Ácido úrico, 6,7. Colesterol, colesterol del malo, 180. Y colesterol del bueno a tope. Bueno, ¿qué? ¿Todas esas cosas tienes tú ahí dentro? Sí. Claro, así no me extraña que te huela tan mal el aliento. Lo tengo todo perfecto. Bueno, todo, todo. ¿Qué quieres decir? ¿Te han analizado el percebe? Paca, eso no se analiza. Pues es una pena, porque es lo que peor te funciona. ¿Pero qué me importa a mí que tengas bien el ácido único si luego te falla lo que a mí sí me importa? ¿Qué dices, paca, el ácido único, ácido úrico, úrico? Y lo tengo divinamente, 6,7. Fernando, Fernando, con el brazo es suficiente. Vale, joder, que solo quería saber si tenías igual de suaves las tres. Sí, las tengo igual de suaves. La verdad es que tú siempre has tenido una piel estupenda. Sí, en eso he salido mamá. Ah, pero tú no eres hija de paca. Sí, claro. ¿Y has salido a ella en la piel? Pues sí. ¿O sea que cuando te hagas vieja vas a tener la piel como a ella? Supongo. Joder, qué depresión. Oye, Fernando, que tú también vas a envejecer con los años, ¿eh? Y se te estropeará la piel igual que a mí. Sí, pero a mí se me va a notar menos con los pelos. No, no, si al final la vamos a tener. A ver. ¿Qué haces? Probándote. ¿Probándome? ¡Fernando! Oye, no está mal esta crema, ¿eh? Me encanta. Escucha, pero si sabe a crema, ¿qué es lo que me he dado? Por eso, ¿de qué es? Es una crema buenísima. Buenísima y nueva, 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 nueva. ¿Sabes de qué está hecha? No, ¿de qué? De baba de caracol. ¿De? ¿De baba de caracol? Sí. Es carisísima, ¿eh? Pero merece la pena. Mira, mira, mira cómo te deja la piel de suave. ¿Ves? ¿Fernando? ¿Fernando, cariño, qué te pasa? ¿Fernando, estar bien? ¡Fernando! ¡Joder! ¿Fern? Mira qué clase tengo. Observa el porte y la elegancia que emana de mí. Es cierto, cariño. ¡Me epatas! ¿Eh? ¡Que me epatas! Uy, eso debe ser una grosería, porque me suena fatal. Ay, pero mira que eres ignorante, paca. Epatar es lo mismo que asombrar, sorprender. Ah, bueno. Pero no me hables con palabras raras que me mosqueo. Ay, no te preocupes, mi vida. A partir de ahora utilizaré solamente vocablos que estén a la altura de tu intelecto. Eso también me suena cachondeo. Bueno, pues mejor me callo, se acabó. Yo podía haber sido una gran dama, de esas que asisten a las recepciones de la Casa Real y a las fiestas de los ricos. Lo mismo estás a tiempo todavía, paca. Si te presentas diciendo que eres la marquesa de la empanada mental, igual te dejan entrar. ¡Imbécil! Te dejan entrar para que sirvan los canapés, claro. No te burles de mí. Pero, paca, ¿cómo no me voy a burlar de ti? Sé que dices unas cosas. Tú has sido el causante de todas mis desgracias. Y tú el de todas las mías. En eso estamos en paz. Gracias. ¿Usted es la culpable de todas mis desgracias? Sí, voy a llamarle. ¿Alguno tiene que dar el primer paso? No. Que espere un poco, que no voy a ser yo el único que siempre sufre en esta relación. Lo sabía, lo sabía. No quiero hablar conmigo, sigue enfadado. Bueno, pues que me llame él cuando se le pase. Ahí va. ¿Ha cortado? Si es que no tenía que haber tardado tanto en cogerlo. ¿Y ahora qué hago? Gonzalo, si es que no se puede ser tan gilipollas. No tienes remedio. A lo mejor tiene el móvil apagado y por eso no ha respondido. Voy a ponerle un mensaje. Querido Gonzalo. No sé si es que estás. Tenía que haberlo cogido y dejarme de chorradas. Ahora seguro que cree que siga enfadado y no me va a volver a llamar. Si es que no se puede ser más imbécil. Lo mejor será que la llame yo. Gonzalo. Gemma. Menos mal, ya pensaba que no querías hablar conmigo. No, no, es que estaba en el servicio y he visto tu llamada a la vuelta. Te estaba poniendo un mensaje por si no querías hablarme. ¿Pero cómo no voy a querer hablar contigo? Sería gilipollas. Cariño, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué significa exactamente ese bueno? Ni bien, ni mal, ni todo lo contrario. Gonzalo, ¿qué nos pasa? Eso mismo te iba a preguntar yo a ti. No es lógico que queriéndonos como nos queremos tengamos tantos roces. A lo mejor la causa es que nos queremos demasiado. El amor nunca es demasiado y tiene que haber otra razón. Pues no lo sé, a lo mejor es que tenemos objetivos distintos. Tú ambicionas mucho y yo lo único que aspiro es a estar todo el día contigo. Son objetivos muy distintos. No soy tan ambiciosa como crees. Lo suficiente como para que nuestra relación no sea lo más importante para ti. Eso no es verdad. Eres muy importante. Se me había ocurrido proponerte una cosa. Dime. Si te parece, podemos pensar cada uno por su parte las condiciones de futuro que son irrenunciables para cada uno. Y luego las analizamos juntos y vemos si hay alguna posibilidad de que sean asumidas por el otro o no. Me parece bien. ¿Crees que tendrás tus condiciones para mañana? Creo que sí. Entonces nos llamamos y quedamos. Muy bien, así lo haremos. Pues hasta mañana. Hasta mañana. ¿Sí? Soy Fernando. ¿Estás ahí? Si ya te he contestado, ¿dónde voy a estar? Anda, pasa. Gracias. ¿Puedo entretenerte un momentito? Si solo es un momentito. Gracias. Verás, es que... Benito me ha propuesto un desafío. ¿Un desafío? ¿Eso qué es? Desafiar es lo mismo que retar. Ah, pues me dejas igual. A ver, ¿cómo te lo explico yo? Joder, un desafío es como cuando alguien te propone algo para competir contigo. ¿Conmigo? No, conmigo. ¿Y por qué dices conmigo? He dicho contigo. Pero si dices contigo y te refieres a mí. Mira, déjalo que nos estamos metiendo en un jardín. A ver, ¿cómo te... ¿Pero dices de jardín si no hemos salido de aquí? Joder, a ver cómo te lo explico. Vamos a ver. Benito, que se me ha puesto chulo. ¿Te quiere echar de casa? No, me quiere retar. Me ha propuesto hacer una especie de competición para ver quién de los dos tiene más fuerza y más resistencia. Pero tú eres mucho más joven. Pues ya se lo he dicho yo, que le voy a fundir. Cuidado. Yo solo he dicho que eres más joven, no que le vayas a ganar. ¿Pero eso qué significa? ¿Que me puede ganar él a mí? Benito está muy bien físicamente y tiene un corazón muy fuerte. Coño, más fuerte estará el mío que ha latido 20 años menos. Eso no tiene nada que ver. En mi gimnasio entrena un hombre de 82 años que está en mejor forma que otros más jóvenes que él. Y no me acojones, tío. Que mi suegro me puede ganar, pues es lo que me faltaba ya para perder el poco crédito que tengo en esta casa. Hombre, para serte sincero, la cosa no está tan clara como crees, la verdad. Bueno, pues por eso he venido, joder, porque necesito que me entrenes hasta el fin de semana, pero sin que Benito se entere, ¿eh? ¿Quieres que te entrene en secreto? Es que tengo que ganarle como sea. ¿Tan importantes para ti? ¿Tú te imaginas el pitorreo de la madre y de la hija sin pierdo con el abuelo? Me lo imagino, sí. Podría ser terrible. Te acompaño en el sufrimiento. Joder, macho, eso suena a pésame. ¿Pésame? ¿Qué es eso? El... El... Olvídalo. Déjalo. Escucha, de todo esto que te estoy contando, Gemma, ni una palabra, ¿eh? Mujer, que puedes confiar en mí, yo no soy nada indiscreta, me imagino que querrás que esto no se sepa. Es que últimamente está muy insistente. ¿Te acosa? Bueno, yo no le llamaría acoso porque en el fondo me gusta. Te advierto que ese juego puede ser peligroso. Sí, ya lo sé, por eso me gusta. Un día me besó. ¿Te besó tu cirujano? Fíjate, hombre, que no lo van a escuchar, por Dios, santísimo. Sí, perdón, hija, es que ha sido por la sorpresa. Hombre, es que a Fernando era algo, vamos. Ya. ¿Y dónde te besó? En el quirófano. Quiero decir que dónde te besó a ti, ¿en qué parte? Ah, pues primero en el cuello, así como suavemente, rozándome con sus labios. Qué bien saben esos besos, ¿verdad? Saben a gloria, ¿eh? Lo que pasa que a mí como que me dan así como escalofríos, ¿no? Claro, es que la piel del cuello es una zona muy sensible, es uno de nuestros puntos erógenos. Sí, sí, tendrá que ser eso, sí. Sí, bueno, el caso es que cuando comprobó que yo no ofrecía resistencia, me dio la vuelta y me besó en la boca. En la boca también saben muy bien los besos. Es sobre todo los prohibidos. ¿Y qué más? ¿Y qué más de qué? ¿Qué más te hizo? Ah, pues me empezó a desabrochar el uniforme. Claro, es que para operar es imprescindible quitar la ropa. Mira, yo estaba chonlido, ¿eh? No sabía lo que hacer. Ya, hijas, no te hacía falta, si lo estaba haciendo el todo. Pero es que yo no me reconocía a mí misma, ¿sabes? Yo pensaba, ¿soy yo esta que se está dejando besar y quitar la ropa? Claro que eras tú, tu cuerpo estaba invadido por el deseo. ¡Uy! ¡Uy, cómo suena eso! ¡Eso suena mucho a pecar! ¡Claro! Estabas deseando que tu cirujano te poseyese. No, 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 no. No digas tu cirujano porque no es mío. Es una forma de hablar. Bueno, total, que yo no sé si sería el deseo o la fascinación, pero el caso es que cuando se quitó el cinturón y se bajó los pantalones... ¿Qué? Que mira, que yo salí corriendo como una loca y me metí en el cuarto de puras. Qué momento de excitación, ¿verdad? Hombre, tremendo, tremendo. Como que tardé dos horas en que se me pusiese el pulso normal. Supiste resistir a la tentación. Eso está muy bien. ¿Tú crees? Pues claro que lo creo. Prometiste entregar tu amor a un solo hombre y en ese momento fue más fuerte tu compromiso que tu deseo sexual. ¿Pero eso no es de ser idiota? No, 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 para nada. Si no llegas a salir corriendo y te acuestas con el cirujano, te habrías arrepentido toda la vida. Sí, tal vez. Pero también me arrepiento de no haberlo hecho. Uy, Dios, que tardé. Me voy, me voy, me voy, me voy. Adiós, bonita. Adiós. Hacerlo o no hacerlo, esa es la cuestión. Mira, yo he sido siempre un perdedor, desde que tengo uso de razón. He perdido... ¡Ah! ¿Lo ves? He perdido siempre y a todo. Seguro que exageras. ¿Que exagero? ¿Tú sabes de qué me cogieron en el equipo de fútbol del colegio? No sé. Imagínate lo peor, el peor puesto. No sé, ¿portero suplente? Uy, el portero suplente. Eso hubiera sido un éxito. Me cogieron para dar sombra al botijo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Y qué es un botijo? Joder, sí que estás preguntando hoy, ¿eh? Es que estás diciendo palabras muy raras. Vamos a ver. Un botijo es un cacharro con dos pitorros. ¿Con qué? ¿Con dos qué? ¿Tampoco sabes lo que es un cacharro? ¿Un perro joven? No, eso es un cachorro. Cacharro. El otro es un cacharro. Fernando, me estás liando. Vamos a ver, deberías dar clases de español, ¿eh, hijo? Ya las estoy dando. Ah, sí? Pues menos mal. Mi profesora es Gema. Mídale, qué listillo el tío. ¿Cómo se lo monta el checo? Sí, pero todavía no me ha explicado lo que significa cacharro y tiporro. Tiporro no. Pitorro, pitorro. Como pito, pero con ro al final. Pitorro, pitorro. De ahí viene pitorreo. Pues no sé si vendrá de ahí. Pitorreo es cachondearse de alguien. ¿Qué lío de idioma tenéis los españoles? Pues un botijo. Mira, casi mejor te lo dibujo, porque si te lo explico no te vas a enterar. A ver, mira. Un botijo es esto. ¿Eh? Ah, ya sé lo que es. En checo se llama Jvannavoru. Es esto. Y estos son los dos pitorros, uno para echar agua y otro para beber. ¿Y por qué me estás contando eso, los botijos y tiporros? Pitorros. Porque cuando éramos jóvenes, pequeñitos, íbamos a jugar los partidos y llevábamos un botijo con agua fresca. Y a mí me colocaban delante del botijo para que no le diera el sol. ¿Sí? ¿Ese era tu puesto en el equipo? Qué pringao. Oye, oye, oye. Sin pitorreos. Fernando, no te puedo hacer lo que me pires. No te puedo entrenar en secreto. ¿No? Si te entreno a ti, tengo que hacer lo mismo con Benito. Pues no veo por qué. Porque si se entera, se puede enfadar. A mí me gusta tener un buen rollo con la gente. Joder, es que como pierda con un viejo ya va a ser la hostia. No hay que darle tanta importancia a perder. Lo importante no es ganar, sino participar. Y una leche. Mira la cara de cabreo que se les pone a los deportistas cuando pierden. Tienes que tomártelo como una diversión. ¿Una diversión? ¿Perder con mi suegro? Que me lleva 20 años. Eso es un oprobio. ¿Un qué? Mira, tío. Si tú no puedes entrenarme a mí porque Benito puede molestarse, pues yo no te puedo explicar a ti el significado de las palabras. No se vaya a molestar, Gemma, que es tu profesora. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Luca! Paloma. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, claro. ¿Sabes algo de tu padre y tu marido? No, no. ¿Qué pasa con ellos? A lo mejor no les gusta que te lo cuente, pero creo que tú y tu madre debéis saberlo. Oye, mira, no me andes con rodeos y cuéntame qué ocurre. Tu padre ha desafinado a Fernando. ¿Qué? Lo que oyes. ¿Qué lo ha desafinado? Me lo acaba de decir tu marido hace un momento. Pero vamos a ver, ¿cómo lo va a desaf... Ni que Fernando fuese un violín, ¿cómo lo va a desafinar? ¿Por qué dices eso? Oye, ¿por qué solo se desafinan los instrumentos musicales? Bueno, a lo mejor lo he dicho mal. Quiere que hagan una especie de campeonato de pruebas a ver quién de los dos tiene más fuerza y más resistencia. ¡Desafiado, no desafinado! Eso, desafiado. Oye, ¿y dices que ha sido cosa de mi padre? Eso me ha dicho Fernando. Pero eso es una locura, ¿no? Se pueden hacer daño. Depende de qué sean las pruebas, eso no me lo ha contado. ¿Y cuándo ha dicho que va a ser? El fin de semana, creo. Pues lo tendré que decir a mi madre, a ver qué hacemos. Lo único que te pido, que no les digas que te lo he dicho yo. No, 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 tranquilo. Y gracias por la información. Nada. Bueno, desafío. ¿Desafinar? Desafío. Desafinar. Antes sí que te desafinaba yo enterito. Mamá. Pasa, hija. ¿Podemos hablar un ratito? Sí, claro. ¿Qué hacías? Nada, le estaba echando un vistazo a mi diario. ¿Pero tú tienes un diario? Parece sorprendida. Es que no sabía nada. Bueno, yo tampoco sabía que la Tierra tenía 5.000 millones de habitantes, hasta que lo vi el otro día en un documental. ¡Tienes un diario! ¡Qué sorpresa! Pero es que tú no tienes. No, no se me había ocurrido. Pues muchas mujeres lo tienen. Debe ser como una terapia para aguantar a los maridos. ¿Y lo puedo leer o es secreto? No, no, tú puedes verlo. Para eso eres mi hija. A ver... Pues no hay nada escrito. Claro. ¿Y qué quieres que ponga? No sé. No entiendo nada. Bueno, te repito. ¿Qué quieres que ponga? Que me levanto por la mañana, que desayuno, que discuto con Benito. Que luego recojo la cocina, que discuto con Benito. Que si voy a la peluquería alguna vez, que discuto con Benito. Que luego vengo, que hago la comida, que preparo las cosas, que discuto con Benito. Que me llama una amiga o que me voy al bingo, que vengo y discuto con Benito. Y luego que ceno, que discuto con Benito, que me apuesto y que discuto con Benito. Tete, 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 tete. ¿Pero entonces para qué te compras un diario? Ah, porque me hacía mucha ilusión tenerlo. Mamá, de verdad que estás como una regadera, ¿eh? ¿Querías algo? Sí, venía a decirte que estoy preocupada por papá y Fernando. Bueno, ¿qué les pasa ahora a esos dos? Bueno, ¿tú sabías que papá ha desafiado a Fernando? Ni idea. ¿Qué quieres decir con qué le ha desafiado? Pues no sé, que estos dos se han tenido que pelear y ahora papá pretende demostrarle a Fernando que tiene más fuerza y más resistencia. Pero, pero qué tontería. Para eso no hace falta que le desafíe. Vamos, con lo que dirías que es Fernando, hasta un niño de teta tiene más fuerza que él. No te pierdes la desapariencia, mamá, que Fernando engaña. En lo único que engaña a tu marido es cuando dice que está buscando trabajo. Fernando tiene más fuerza de lo que parece. ¿Y dónde la tiene? Que nunca se la he visto. Eso sin contar que papá es 20 años mayor que él. Como si tuviera 40. Seguro que mi Benito se merienda a tu maridito. Fernando, no insistas, que no te puedo hacer eso. ¿Qué es lo que no puedes hacerle a Fernando? Ah, hola, Gemma. ¿Fernando quiere que le hagas algo? No te burles. Esta familia me mete en cada lío. Pues a mí me gustan. Con ellos es imposible el aburrimiento. Resulta que Benito ha desafiado a Fernando. ¿Qué? Ya lo he vuelto a decir mal. Es que no se me queda esa maldita palabra. Quiero decir que le ha retado. ¿A qué? A hacer una serie de pruebas para ver quién de los dos tiene más fuerza y más resistencia. ¿De verdad? ¿Ves cómo son gente divertida? Sí. Y como Fernando quiere ganar sea como sea, me ha pedido que la entrene en secreto. Yo eso no me lo pierdo. ¿Y cuándo va a ser? Creo que este fin de semana. Ah, perfecto. Pues no faltaré. ¿Querías algo de mí? Sí, lo de siempre. ¿Que te lleve? Puedes. Es que iba a ir en mi coche, pero tiene una rueda pinchada. Ya sé lo que te va a regalar por tu cumpleaños. ¿El qué? Un equipo completo de motera. Ni se te ocurra que Gonzalo puede montar en cólera. Anda, vámonos. Pues yo creo que deberíamos convencer a papá y a Fernando de que no cometiesen esa estupidez. De eso nada. Para una vez que tengo la ocasión de divertirme sin salir de casa, vamos, ni se te ocurra. ¿Pero a ti te divierte que disputen entre ellos? Ah, yo tengo la ventaja de que gane el que gane o pierda el que pierda, me va a dar igual. Pues a mí no me da igual. A mí me da miedo que se pueda hacer daño por una tontería así. Para ellos no es ninguna tontería. Son machos. Y los machos necesitan demostrar su hombría. ¿Pero tú crees que es por eso? Pero, ¿tú sabes por qué los hombres me van fuera de la taza? ¿Por qué? Para marcar su territorio. Son así de primitivos. Bueno, pues mira, yo no lo entiendo. ¿Qué más dará quien sea más fuerte? Pues a los hombres no les da igual. Pues a mí sí. A ti tampoco, no mientas. ¿Pero a qué viene eso? ¿Por qué te gusta tanto Rubén? Por lo fuerte que es. Pues a mí no me gusta tanto. No mientas. ¿No te gustaría que te dieran un meneo de esos de no te menees? Mamá, por favor. ¿Qué pasa? Que no me gusta que hables con esa desvergüenza. Bueno, hija, te lo diré de otra forma para que no te ofendas. ¿A ti no te gustaría que Rubén te hiciera el amor de una forma más intensa y apasionada? Mira, que no hace falta que te burles, que no soy tonta. Bueno, ¿te gustaría o no te gustaría? Bueno, pues sí, me gustaría, pero si no estuviese casada y se le apeteciese, claro. ¿Ves cómo no debiste casarte? Ahora podías tener la oportunidad de echar un buen casco. Bueno, la oportunidad de poder curar con un hombre de esa gran musculatura. Hay que ver lo desvergonzada que te has vuelto con los años, ¿eh? Tú antinuras así. No, es verdad. Yo antes era como tú ahora, tonta del bote. Pero un día tiré el bote a la basura y dejé de ser tonta. Pues sí que te has espabilado, sí. El mundo va a ser pronto de las mujeres y yo quiero estar preparada para tener un buen cargo. Está completamente loca. Y tú espabilate, que ya no tienes edad para ser tan pampila. Bueno, ¿entonces qué hacemos con lo de Fernando y papá? Dejar que se celebre y que gane el mejor. Yo me encargo de las apuestas. No, pues yo voy a intentar por todos los medios que se suspenda. Bueno, como se suspenda por tu culpa, te pongo de patitas en la calle. ¿Se le es capaz de echarlo de casa? Eso depende de ti, no de mí. No me obligues a tomar esa decisión. Mira que eres retorcida, ¿eh, mamá? Hija, ya sabes que la vida es un toma y paca. Toma y paca. Papá, ¿podemos hablar un momento? Un momento y dos, los que quieras, hija. A ver, ¿por qué has desafiado a Fernando? Vaya, ya te has enterado. Pues claro, ¿cómo no me voy a enterar? ¿Pero cómo pretendes que no me entere de una cosa así? Tu marido es un largón. Mira que le advertí que no os dijera nada hasta el último momento. ¿Pero qué pasa? ¿Te has vuelto loco o qué? ¿Pero loco? ¿Por qué? ¿Pero qué pretendes demostrar? No, nada. Es que tu marido tuvo la osadía de poco menos de llamarme carroza. Bueno, pues le llamaste otra cosa y en paz. No, perdona, nena. Fue una provocación clarísima. Y yo lo único que he hecho ha sido responder a esa provocación. Pero bueno, vamos a ver, papá. Es que eso de retarse es muy antiguo. Es que me recuerda a los duelistas del siglo XIX. ¡Ay, qué épocas aquellas, hija! En la que las injurias y las ofensas se lavaban en el campo del honor. En un duelo, frente a frente. ¿Estás hablando serio? Claro, y no como hoy en día. Que si alguien te difama o te injuria, te tienes que joder. Porque la justicia es más lenta que correr en chancletas. ¿Y si alguno de los dos os lesionáis, qué? Ay, no te preocupes, cariño. Si van a ser solamente tres o cuatro pruebas inofensivas. ¿Qué pruebas? Bueno, por ejemplo, la primera. Va a ser un pulso. Ya sabes, los dos contrincantes se ponen uno enfrente del otro, se cogen de la mano y empiezan a hacer fuerza hasta doblegar al adversario. Y si con tanto esfuerzo os lesionáis, ¿qué pasa? No es probable. Lo que sí nos puede ocurrir es que nos quememos. ¿Nos queméis por qué? Porque vamos a poner unas velitas cortas encendidas al lado de los brazos. ¿Velitas para qué? Ay, porque eso lo hace muchísimo más emocionante. ¿Te imaginas? El que pierda se quemará todo el dorso de la mano entre horribles dolores. Venga, chica, no seas tonta, que era una broma. Coño. Pues te tenías que haber visto la cara, que parecías un pirato de esos de los malísimos de las películas. Pues te advierto que lo de la vela se lo propuse de verdad, Fernando, pero se cagó de miedo. Es que tu marido es un rajado, hija. Mira, papá, a mí no me hace ninguna gracia esto que vais a hacer. Pues no entiendo la razón, hija, porque tú te vas a alegrar de todas las maneras. ¿Por qué dices eso? Hombre, porque si no gana tu padre, gana tu marido, ¿eh? Según se mire, porque también voy a perder de las dos maneras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque o bien pierde mi padre o bien pierde mi marido. Ay, pues tienes razón. No había caído yo en eso, mira. Se lo has dicho a tu madre. Sí, sí, ya lo sabes. ¿Pero por qué se lo dices, mujer? Ya verás la bronca que me va a echar ahora. ¿Qué va? Pero si está encantada. ¿Está encantada? Sí, ha dicho que ya se hace cargo de las apuestas. ¿Pero de qué apuestas? Yo qué sé, lo mismo se lo ha dicho a todo el vecindario. Uy, madre. No, si ya verás cómo esta tontería se os escapa de las manos. Yo no tengo la culpa de que tu madre esté loca, hija. Vale, mi madre está loca, pero vosotros dos, más. Ya lo sabes, ¿no? ¿El qué? ¿Qué desafío a tu yerno? Sí, ya lo sé. ¿Y qué te parece? Que los hombres son gilipollas. ¿Qué haces? Oye, esto no está tan suave como ayer. No, es que no me he dado la crema. Como es muy cara, me tiene que durar. Te tengo preparada una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Ahora vuelvo. Hemos hablado de si ganas. ¿Pero y si pierdes? Bueno, pues si pierdo y perdido, no pasa nada. Sí que pasa, porque si pierdes, te echo de casa. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque como me parece una vergüenza que pierdas con Fernando, primero te repudio y luego te destierro. ¡Ay, Fernando! ¡Ya! ¡Quítame esto! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Quítomelo! Tranquila, mujer, si no pasa nada. Si son las mismas mamas de tu crema. Tranquila, que ellos lo sueltan. Además, esto es mucho más barato. Hasta por la mañana temprano eres idiota. ¿El qué?